Y fue rápido, güey, mi momento fue muy rápido. Llegué a los mil seguidores en un mes. ¿Y a qué se debe ese cambio drástico, güey? Yo se lo agradezco a un chavo, güey, que se llamaba La Caja de Jugo. Así se llamaba el vato, es de Santiago, güey. ¿Su cuenta? No somos amigos ni nada, simplemente estábamos en el medio y una vez el vato... Yo me meto a su directo, güey, fuera de directo, le voy a traer una camisa rayados, güey, y se venía un clásico. Y le digo, ¿de qué? ¿Cuánto puestas, güey? Le dono, güey. Le doné 100 bits, güey, una cosa así. ¿Cuánto puestas, güey? Si gana Tigres, güey. ¿Qué me das, güey? No, pues, te doy host tres días, güey. ¿Qué viene siendo eso, güey? El host es cuando él se va, toda su gente que él tiene en el chat me la manda a mí, güey. ¿Por qué, güey? A mi directo se va toda la gente. ¿Ah, chinga? Como si él cerrara, güey, pues ya, la gente está ahí, se acabó el directo y cierran Twitch, se acabó el pedo. Pero ese güey, o sea, el host es, yo terminé directo, ahí te va mi gente, güey. Ahí te va, te regaló 50 personas que me estaban viendo, 100 personas que me estaban viendo, ahí te van pa' ti. Y yo si me estaban viendo cuatro, ya son 104, güey. Que muchos se salen, güey. Lo último que terminas. Pero ya cumplió con mandártelo. Sí, sí. Y apostamos, el vato, no, sí, ni lo conocía, güey. Háblame a Instagram. Y le hablo a Insta, güey. El vato tenía, yo creo, unos 3 mil seguidores, güey. Una media de 40, 50 personas, güey, viéndolo. Y ya. ¿Gana Tigres, güey? El vato le mandó un DM. Y me dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué es DM, güey? Un mensaje en Instagram. Ah, ok. Bueno, ya le digo al vato, ¿qué onda, güey? Este, ganó Tigres, güey. No, sí, espéralos, el lunes. Yo hago directo lunes, miércoles y viernes, güey, me dice el vato. ¿Y tú esperando qué va a dar? Tiene ese tiempo hacia toda la semana, güey. Todo menos sábado y domingo. Porque, pues, eran los días de salir a mamar, güey, ¿sabes? Ah, obvio. Entonces, ya el güey me da el host, güey. Y de ahí surgen un chingo de amistades, güey. Un chingo, güey. Me aventó como 60 personas, güey. Su pinche madre. Él acababa de recibir un host, güey. Entonces, ya tenía 60 personas. Me manda 60 personas, güey. Se van un chingo, güey. Yo estaba pisteando, güey, en el directo. Era un si te ríes, pierdes, güey, pero con shots, güey. Yo estaba pedísimo, güey, en el directo, güey. ¿Viendo videos o qué? Me acabé un bucanas completo en directo, güey. Ahí están los clips, güey, en mi canal, güey. Bueno, ¿cuál es el canal, güey, para que lo pasas? Tower Ascrew. Ahorita ahí lo pones. Ahorita ahí me mandas el link para ponerlo. No, 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 cabrón. Pero yo estaba pedísimo, güey. Jalaba. Sudando, güey. Hacía frío, güey. Yo estaba sudando, güey, de lo pedo que andaba. Entonces, llega la gente, güey. Y recuerdo mucho, entre los que se quedaron, Pedro, la coache volador, se llama. ¿Qué? Esta coache. Su nickname. El Moidruk. Moid, otro cabrón. Otro Moid. El Venium. Te voy a decir porque me acuerdo de todos ellos. El Venium. Y el... Reneri, güey. Reneri fue otro. Eran cinco o seis cabrones, güey. Que se quedaron ahí, güey, hasta las cuatro o cinco de la mañana que corté directo. Estaban gotorreados, chido. Mira, güey, de esos, eran un chingo, güey. Eran como cuarenta, güey, personas viéndome. Esos cinco güeyes me mandan mensaje. Eh, güey, estás bien cabrón, güey. No te conocía, güey. Me diste un chingo de risa. Me caíste con madre. Voy a llegar a todos tus directos, güey. Hombre, con madre. Directo tras directo ahí estaban, güey. Una semana, güey, y seguida, directo tras directo ahí estaban esos güeyes. No faltaban esos güeyes. No, güey. No faltaban a los directos, güey. Me dice un vato, eh, güey, ¿puedo ser tu moderador? ¿Qué viene siendo eso? El Moidruck me dice, eh, ¿puedo ser tu moderador? El moderador es el que está cuidando el chat, güey. Que nadie ponga mamadas, güey. Si pone una mamada, yo lo saco. Sí, yo lo saco. ¿Tú lo programas, güey? ¿Para que tú le das el permiso? Todos son personas reales. Ah, bueno, sí, claro. No, ándale, o sea, ándale. Exacto, es lo que me sorbía. Ajá, entonces, ellos controlan todo eso, güey. Hala, güey. Hay algo en Twitch, güey, que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se le dice, pero predicciones. Son predicciones. Esas predicciones, güey, yo pongo ahí este... ¿Creen que gane en una partida, güey? Hagan predicciones, güey, y ya la gente pone sí, no, sí, no. Y ahí se va, se hace una tablita, güey. Esas predicciones sirven un chingo, güey. Sirven un chingo porque interactúas con el chat de la madre, güey. Bueno, entonces, esos cinco cabrones que se quedan, güey, otra vez, no me acuerdo mucho. Era Pedro, el Tacoche Volador, el Reneri, güey, el Moidruc, el Venium y el Reneri, güey. ¿Siguen vigentes? Sí, son mis moderadores, güey, y todavía son mis amigos ya, güey. ¿De dónde son los vatos, güey? Uno es de Puebla, güey. Creo que el Moy es de Puebla o... de Cuernavaca, güey, una cosa así. Es de Cuernavaca, Ciudad de México, Puebla, por allá. Todos están por allá, todos están muy lejos. No he conocido a ninguno, güey. Pero sí, vamos a contaros un día, cabrones. Tengo unos amigos también de Culiacán que esos güeyes hicieron mis amigos, güey. Mis amigos, cabrón. Por Twitch, güey. Cuando yo empezaba, güey. O sea, yo no me veía nadie, güey. Y esos güeyes entraron de repente a mi directo, güey. ¿Y cómo está ese rollo de empezar? ¿Cómo quisiste empezar, güey? O sea, ¿cómo quisiste...? Por aquí le doy. Yo empecé en el Play 4, güey. En la Play te daba la opción, antes Xbox no, Play sí. Te daba la opción de retransmitir lo que tú estabas jugando, güey. ¿Grabarlo y transmitirlo? Sí, transmitirlo así en vivo, güey, tal cual. Yo estaba jugando y me estaban viendo. Pero pues era algo muy de bajo presupuesto porque no salía mi cara, güey. No tenía una cámara, no tenía un chat, güey. Baja como en un cuadrito así abajo. Sí, o sea, igual. Baja aquí abajo, güey.